Espera, vamos para allá, aquí, listo, ya perdón, lo que vas a ver a continuación no es un top real, a ver. Usted tiene la potestad para elegir si cree o no cree en temas religiosos, pero la historia que está por escuchar es real, insisto. Los detalles paranormales de la misma son tema aparte. Ocurrió en México en el año 2012 y aún hoy resulta completamente indigesta y en ocasiones insoportable para toda audiencia que la escucha. ¿Qué pasó en 2012? Yo ya estaba vivo. Con hijos. A huevo. Bien, yo me voy a sentir bien. Nesa, uy, en pinche Nesa, güey. En su momento. No mames. El aberrante hecho fue cubierto por todos los medios del mundo y en particular por los diarios sensacionalistas en México. Oh. Haremos un repaso por los hechos tal... Ese Nesa no aprende. ...cuál ocurrieron. Otro popocho de terror. Seis integrantes de una misma familia participaban en un ritual satánico. Ay, la esta hija de... Que le sacó los ojos a su bebé. Hija de su güey. Enferma de mí. Ay, ya sé cuáles me lleva la... Ay. Una madre, la sacerdotisa, sostenía a su hijo de cinco años de edad. En determinado momento, les pidió a todos los presentes que cerraran sus ojos. Fue en ese momento que... Estando todos con los ojos cerrados, la sacerdotisa tomó al niño, su propio hijo y, con sus propias manos, le arrancó los ojos al pelín. Con una cuchara, güey. No mames. ¡Ay, güey! ¡Qué porror! El caso cobró mucha notoriedad. Sí, claro. Y varios de los participantes terminaron tras las rejas por su complicidad en una aberración que quitó a la luz para siempre de la vida de una inocente criatura. Una madre le saca los ojos a su hijo. A la policía le costó trabajo entender las motivaciones detrás de la horrible agresión a un niño. Ay, pues qué motivo está loca la pendeja ya. Y más por parte de su propia madre. Ay, no. De hecho, el tío del niño griego Jesús Río de 25 años afirmó que varios de los presentes de la ceremonia que se celebraba desde hace varios días estaban bajo el influjo de alguna droga o en shock, lo que impidió auxiliar al pequeño. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, güey! ¡Guau! ¡No mames, güey! ¿Qué me diste? Me acabo de imaginar a mi hermana sacándole los ojos al niño. En el momento... ¡Cállate, cállate! ...fue imposible obtener declaraciones... Esa mamada. ...de la familia... ...o de otros... De qué manera, aplicó la barca clásica. Vamos. De la secta. Lavadita de manos, güey. Si lo meditamos bien, que el ritual ocurriese en el año 2012, quizá no sea accidental. Muchas personas lo han olvidado, pero durante esa época, muchas personas creían que el mundo iba a terminar porque es cuando termina el famoso calendario maya. Ah, sí, es cierto. Quizá haya tenido algo que ver. Años después, y desde la cárcel, la madre de la víctima, llamada María Carmen García, de profesión sacerdotisa y bruja, la mismísima que usó los dedos para extraer a la fuerza los ojos de su propio hijo, Finalmente explicó la lógica detrás de sus acciones por medio de una carta firmada por ella y publicada en varios pasquines de baja estofa de circulación y venta no regularizada. Me embrujaron. Los cuales se dedican al mundo de las predicciones, el tarot, la magia y la brujería. Ok. Señora, señora, ya, 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 ya. Publicada apenas por un puñado de lugares en algunas zonas de México, alguien en mi audiencia, a quien le agradezco mucho, adepto a estas publicaciones, le tomó una fotografía a la página de la revista y me la hizo llegar por correo electrónico. Ok. También le tomó foto a la carta de María Carmen García. María Carmen. Eran tiempos muy difíciles para nuestra familia. En dicha carta, la mujer afirmó desde la cárcel que, y cito, no tuvo más opción que arrancar los ojos de su hijo para salvarle la vida. Ella explicó en la misiva que, junto a un grupo de adeptos, estaban en el proceso de invocar a un demonio llamado Agares. Agares. Uf, ese pinche Agares. El niño si vivo, desconozco eso, eh, desconozco. Agares. Agario. Agario. Es menester, entonces, hacer una investigación acerca de esta entidad bíblica que, en Wikipedia... En demonología, Agares también conocido como Don Pigach. Es un gran duque del infierno que comanda 31 legiones de demonios. Perteneció a la orden de las virtudes antes de la caída de los ángeles rebeldes. Puede hacer que los fugitivos regresen, causar terremotos y enseñar lenguas, encontrando placer en dar conocer expresiones inmorales. Es mencionado en Grimorios como Ars Guetia, y ese nombre raro que no voy a leer. Es escrito como un hombre viejo que monta un cocodrilo. ¡A la ver! O sea, a ver... O sea, lo que sea de cada quien. ¿Te imaginas a los demonios? Ya llegaron los jinetes del apocalipsis en sus caballos. Desde la... Ya llegó Baphomet. Viene montado en un camello. Y ahí viene Agares en un cocodrilo. Está todo chiquito. Ahí ya se... Ay, qué bonito, qué bonito. Aparece descrita así. Ese pinche Agario. En demonología, Agares es un gran duque del infierno, que comanda 31 legiones de demonios. Perteneció a la orden de las virtudes antes de la caída de los ángeles rebeldes. Ok. Puede hacer que los fugitivos regresen. Puede causar terremotos y puede enseñar lenguas. No, que monten a tortugas. Encontrando placer en dar a conocer expresiones inmorales. Ok. Y no entiende cómo expresiones inmorales. Adorado desde las épocas del Antiguo Testamento, Agares es una entidad dispuesta a conceder favores a quienes lo invoquen. Pero tiene una regla simple. Domina a los seres humanos mediante el miedo. Se dice que el olor del mismo le atrae de la misma forma que cuando un perro rabioso presiente que le temes. Para lograr su cometido, Agares se presenta de formas horrendas y espeluznantes, pues de este modo logra infundir terror en quienes se echan el fardo a hombros de invocarlo. Y si logra infundir miedo durante la operación, se supone que puede devorar tu alma y llevarla sin necesidad de otorgar favores a cambio. Es por eso, explicó María del Carmen García, que Agares es una entidad demoníaca que debe ser invocada de ojos cerrados y no abrirlos bajo ninguna circunstancia. ¡Qué puto horror, güey! ¡Qué puto horror! Mientras se le piden favores. ¿Y qué le pidió? Quien mire fijamente a Agares, sentirá el terror más profundo y absoluto. Brujas, chamanes y expertos hablan de una forma absolutamente revulsiva en la cual Agares aparece muchas veces buscando atemorizar. Ay, güey, esa señora tiene cara de loca. ¡No mames, no tienes cejas! Hay un chingo de traperas que están así. Y Carmen, no hacen eso, ¿sí? La sacerdotisa escribe que su familia atravesaba por penurias económicas y que entre todos decidieron invocar específicamente a Agares, ya que, pese a estas dificultades, es una entidad que suele acudir a las citas y cumplir con los pedidos. Verga. Si se evita mirarlo. ¿Por qué le sacó los ojos al niño? Es por eso que ella llevó a los seis integrantes de la familia, todos partes de la secta, al sótano. Aún siendo expertos en ocultismo y satanismo, María del Carmen les recordó que todos debían cerrar los ojos completamente mientras ella iniciaba el ritual de invocación. Al escuchar el siseo característico de la inminente llegada de Agares, debían apretar los ojos aún más y no abrirlos bajo ninguna circunstancia, aunque el demonio se los pidiera. Solo necesitarían resistir esta peligrosa situación unos minutos, mientras ella recitaba sus pedidos de fortuna, el cual concedería los favores y se marcharía el demonio como había llegado. ¿Vale? No es que tu mamá haga eso, sí, no, no mames. ¡Ese es su cocodrilo! ¿Y cómo consigues la montura de cocodrilo en WoW? Sí, según María del Carmen García, el plan para ese día. Debían tener niños presentes en la ceremonia, pues el temor de estos es una especie de deseo para Agares, el cual concurre especialmente a ellos. María del Carmen contaba con la presencia de tres menores ese día de 2014. Entre ellos estaba Fernando, su propio hijo. Según relató al pasquí por medio de su carta, María del Carmen confesó que todo salió tal y como lo había planeado. Los otros dos niños que hubo ahí atrayeron con su llanto a Agares, supuestamente. Pero fueron protegidos por sus padres, que les cubrieron los ojos con las manos. En el caso de ella, tuvo que soltar a su hijo Fernando para arrojar la llamada lista de deseos, según escribe ella, al fuego de invocación en presencia de Agares. Y le pidió que no abriera los ojos al niño, a Fernando, manteniendo los suyos, ella misma, cerrados. A oscuras, la bruja invocadora escuchó sin embargo el llanto de Fernando, su hijo, y la voz suya que le decía. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es como una cucaracha! ¡Mamá! ¡Me muerde! María del Carmen explica que el demonio se obsesionó con Fernando. Ella alega que solo pudo hacer lo único que pudo romper el influjo de Agares. Sacarle los ojos. El contacto visual quiso tapar la mirada del niño con fuerza. Según María del Carmen, y cito de su propia carta, no tuve más remedio que clavar mis dedos en los ojos de Fernando. ¡Ay, güey, no! Y esa fue la razón por la que esta bruja, o más bien sacerdotisa, arrancó las dos órbitas... ¿Qué ver con eso, Droz? ¿Qué ver con eso? Queda de parte de la audiencia de ti. ¿Creer o no en la excusa? No, yo no sé. Yo no creo en eso. Yo creo que es una pinche loca de mierda. Y ya. ¿Acaso un niño de cinco años perdió los ojos por la estupidez y la superstición de su familia? Yo sí creo que fue eso. Yo sí creo que ha sido eso. ¿Hubo algo más? No. Lo curioso de este caso es que los García siguen defendiendo a María del Carmen aún en la cárcel. ¿Fue histeria colectiva lo que ocurrió en aquel ritual? ¿O debemos acariciar la opción insoportable de ponderar? Que las palabras de esta bruja tengan algún asidero en la realidad. Que su monstruoso accionar, arrancarle los ojos a su hijo usando sus propias manos, estuvo justificada. Mira, cualquiera de las opciones es una vil estupidez, güey. Cualquiera de las dos, o sea... No. No, no, no. Ay, no, güey. No, no, no. Pobre escuincle. Pobre escuincle, güey, de verdad. Verga. Sí, no, güey. No, 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 no. De veras, no. No hay manera, no hay manera, no hay manera. No hay manera, loco. No hay manera. No hay manera. Thank you.